Una película que no había visto, que es del director Luis Estrada, es El Infierno. El Infierno creo que es la segunda película que este director hizo sobre un tema mexicano denso. El primero fue La Ley de Herodes, después El Infierno, y ya después La Dictadura Perfecta, que habla sobre un tema más de corrupción y cosas así. El Infierno nos cuenta la historia de El Beni, que es un sujeto que decidió ir a los Estados Unidos para poder conseguir una vida mejor para su mamá, pero resulta que lo deportan. Y tiene que regresar a México como se fue, sin nada, e incluso peor. Aquí entra el primer problema que tengo con la película, que es durante todos estos 20 años, ¿qué hizo? No le mandó ni un dólar, no le mandó, aunque sea, 50 centavos a su familia. Pero bueno, la historia continúa. El Beni ve que su pueblo está peor que cómo se fue. Su mamá está viendo, supega que su mamá está peor, y su mamá le cuenta que su hermano se murió por estar metido con el tema del narcotráfico. El Beni decide recorrer todo el pueblo, y se encuentra con su compa, y se encuentra primero con uno que es como su mentor, que le da trabajo de vulcanizadora, y después se encuentra con el Cochiloco, que es un gran personaje. El Cochiloco se lleva toda la película. El Cochiloco se dedica a todo el tema del narcotráfico. Hasta ahí creo que es un buen resumen de la película. En general, la película trata sobre el tema del narcotráfico. Esta película se me hace muy, pero muy buena con este tema, porque generalmente las series y películas de este tema como que los glorifican, o como que los, como que les dicen, mira la vida que este vato lleva, pero no, el infierno es literalmente es cruda. La primera, la primera parte de la película es pura comedia. Bueno, no es pura comedia, es más, tengo un tema como de comedia, se me hizo y después ya se pone densa, pero densa, densa en serio. También con unos, con unos toques más o menos de comedia. A mí me gustó mucho, yo la recomiendo al 100%, que se me hace una de las mejores películas mexicanas de todas. Sí. Bueno, no sé si Luis quería decir algo. Sí, a mí se me hace muy buena película, digo, la había hace muchos años, pero la verdad es que es una de las películas más famosas, más exitosas del cine mexicano de las últimas décadas, ¿no? Y como tú dices, el personaje, el Cochiloco, pues es buenísimo que apuntó a un cocio a otro nivel. De hecho, no sé si leyeron que él platicaba que cuando llegó al, se gusta hacer del suicide, de la escuadrón suicida, este, el James Cone le dijo, hey, Cochiloco, ven para acá. O sea, como que él ubicaba que se ha visto la película, ¿no? O sea, entonces él sería como que es lo que pone Joaquín, de que es un póker que James vio la película hasta del invierno. Y sí, la verdad es que es una película muy buena, es como dices, cruda, es difícil por el tema, porque pues es una realidad que pues ha existido por tantos años en México, pero es tratado desde un punto de vista pues cómico, como a los mexicanos nos encanta, pero sí, como dicen, no los glorifican. O sea, simplemente te le dan un toque verle el lado gracioso a las cosas que pues no deberían ser graciosas, pero es una manera distinta de mostrar la realidad. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que fue una peli que vi a partes de muy niño. A mi papá le gustaba, bueno, le gustan mucho siempre estas películas que hablan sobre el narcotráfico en general. Y recuerdo que la vi como con morbo esa vez, o sea, porque quieras o no, si tiene escenas muy fuertes, ¿no? Y referencias muy fuertes hacia el narcotráfico. Después ya la vi bien, o sea, completa y sabiendo de qué habla y todo. Y sí, de hecho es una de mis pelis favoritas mexicanas. Bueno, no, le gana la ley de Herodes. A mí me gusta mucho más la ley de Herodes por el tema que trata sobre la corrupción. Aquí es completamente narcotráfico. Es un tema parecido, pero diferente. En realidad muy diferente. En general, también Alcazar me gusta muchísimo. Me gusta mucho cómo actúa ese hombre, no sé por qué. Siento que siempre hace papeles muy densos. Aparte, ese papel le quedó así como al dedo. O sea, no. Sí, 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 sí. Es correcto. O sea, le quedó perfecto. Es que... Y... Lo que más me gustó, o lo que más me gustó muchísimo, fue el diseño de producción. La escena, la última escena donde están dando el grito y la escena donde están en la primaria es medio fuerte porque literalmente lo acto es el jefe de todo eso y él estaba presentando porque sí está el alcalde o está el presidente municipal, pero nada más está de adorno, nada más está de facha porque el que manda ahí es don José o cómo se llamaba don Juan. No me acuerdo. Está muy buena. Lo que no me gustó fue el final. Se me hizo medio ridículo, ya que estábamos en la segunda mitad con literalmente... Si no la han visto, pues salte en esta parte. El Benny revive porque le dan dos balazos y yo supongo que se iba a desangrar de eso, pero... Y lo entierran. Y no, resulta que al día siguiente... Aquí estoy. Yo creo que no tanto es que reviva o algo así, o sea, no creo que el director lo haya visto así, sino como el hecho de... Es más fácil fingir tu muerte a seguir con esos balazos. Sí, pero tiene el dinero, ¿no? Como para que lo cuiden. No, pero lo enterraron. ¿Cómo lo van a cuidar si le acaban de disparar y le enterraron como en el director? Yo, la verdad, no me acuerdo bien el final. Había muchos años. Y mira, con tanta película que veo, soy muy malo recordando frases, detalles, así como que estén... Estoy bien malo para eso. Entonces, ahí sí no te puedo opinar, pero... Bueno, el final es que el Benny está regalando... Bueno, lo amenazan y el Benny da el dinero que había ahorrado durante todo el tiempo a unos policías y los policías deciden matarlo ahí porque el Benny los iba a matar. Le dan dos balazos en su cuerpo y se caen. Y deciden enterrarlo. La siguiente escena es al día siguiente el Benny levantándose de las piedras y para ir con... Para vivir. A mí... A mí se me hizo raro. No sé. Es una buena peli. Ah, ya. Ya me acordé. Ya me acordé al final. Es una buena peli. ¿Dónde la viste? Bueno, ¿en qué plataforma o...? En Netflix. Está en el top 10, creo. Está en Netflix, sí. Es que ahorita, fíjate que Netflix trae una campaña pues por ahorita, siempre como en septiembre, finales de agosto, sí, exactamente, el cine mexicano. Entonces tienen muy buenas... De hecho, hay una... Este... Ahora creo que se llama Noche de Fuego, la película de las películas que fue muy exitosa en Cannes de una directora mexicana que va a estrenar en Netflix, pero también la estrenan en el cine el 16. El 25 de agosto, creo, ¿no? No, el 16 de septiembre. Ah, entonces me estoy confundiendo. Hay otra. Este... Sí, entonces es como que... Sí, trae mucho movimiento de películas mexicanas. Sí, sí, sí. De hecho, está en un movimiento... Y tiene bastantes buenas. O sea, tiene Chiquarotes, tiene... Este... Ya no estoy aquí. Tiene la de... Bueno, Ana y Bruno. Ana y Bruno es una peli animada muy buena. Tiene un tema bien pesado. Yo no la había visto. Tiene un tema... Buenísima. Uf, buenísima. Este... La que te digo se llama Las Formas Antiguas. Es una historia de terror inspirada en los brujos de Evercross. Se estrena el 25 de agosto. Igual de Netflix. Ah, ya. Órale. Sí, sí. Y aprovechando... Y ustedes, digo, hasta no está en Netflix, está en Amazon Prime, pero es... Sueña en otro idioma. Esa ya la vieron. Uy, grande película. Buenísima. Sí, buenísima, ¿no? Buenísima. Es de mis favoritos también, mexicanos. Sí, sí, sí. Igual de las mías favoritas. Sí, es muy buena. Está en Amazon. Está en Amazon Prime. Y es... Este... Justamente sobre las... Este... Las lenguas, ¿no? Las lenguas. Exacto. La homosexualidad, ¿no? El... Bueno, sí. Bueno, sí. Es el tema principal. Es el problema. Sí. Sí, sí, sí. O sea, en realidad sí. 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 Gracias por ver el video.